hola amigos y amigas detalles flores y sabores el día de hoy estamos entregando esta deliciosa torta una torta que está hecha con que que de naranja y pura naranja y relleno con marja blanco al que que le hemos agregado pasas porque es lo que le gusta a la cumpleañera y le hemos decorado con muchas fresas y tiene arriba tiene fresas bañadas en chocolate y con la misma crema bate cream le hemos decorado ahí está una torta deliciosa de puro pura naranja ahora ya saben cualquier pedido al 938 25 28 88 bye cuídense hasta luego